Sí, gracias, un placer volver a encontrarnos en nuestra sección Punto Deportivo. Esta 63 Serie Nacional de Béisbol anda al rojo vivo y han transcurrido las seis primeras subseries. Hoy viernes es día de descanso y mañana sábado van a continuar estos compromisos iniciados el martes. Abrazados en el lugar cimero de la tabla de posiciones están los equipos de Ciego de Ávila y Pinar de Río, dos de los elencos que mejor les ha ido en esta temporada béisbolera. Bueno, Ciego durante muchísimos compromisos estuvo de líder, después Pinar lo desplaza, pero ayer los avileños se impusieron 19 por 9 ante Artemisa, en tanto Pinar de Río perdió ante Holguín, en este caso 8 carreras por 4. Ahora están de líderes, pero quiero acotar y señalar que ambos conjuntos, en este caso la defensa, están promoviendo para 961. Escuche bien. Pero bueno, tienen otros órdenes bastante estables. Yo me detengo. Ciego de Ávila lleva nueve juegos consecutivos cometiendo al menos un error en el campo. Y bueno, Pinar es otra alarma porque recordar que en este caso los hueltabajeros en la pasada campaña no pudieron clasificar a la segunda fase precisamente por la defensa. Recuerdo que cometieron 102 errores. Para nada es la misma campaña, pero bueno, deben ir puliendo esos detalles, sobre todo pues la defensa es un orden fundamental. Y de modo general quería acotar que en la serie la defensa anda por 966, o sea que no solamente Ciego de Pinar. Muchos equipos están cometiendo pifias, pero bueno, llama la atención que ellos son los líderes en la tabla de posiciones y tienen este talón de aquí. Les decía, Pinar tiene una excelente, digamos, unión dentro de su equipo. Ha sido un plus toda la entrada de varios grandes ligas, en este caso de Alecés Ramírez. Y pronto se va a incorporar Humberto Rivera, una de las piezas claves en la serie 50 de los pinareños en la serie de oro, donde por supuesto consiguieron ese preciado título. Pero Pinar está muy bien a la ofensiva, o sea, estaba por encima de 300. De manera general en la serie se está bateando 300. Fíjense en cómo están los bates sueltos, esto por supuesto habla en detrimento del picheo. Ya lo decía, Pinar está muy bien al bate y también por supuesto esto lo complementa con su picheo. El mejor de todo el campeonato con una efectividad de 4.14. Sigo y no me detengo, bueno, de Ciego que decir que por supuesto este conjunto nos hace soñar. Y recordar ese Ciego que hace unos años se ratificaba como el más estable de la última década, pero había pasado por un proceso de renovación. Bueno, ya se está viendo una generación bastante confiable en los Tigres. En el tercer puesto están los actuales que afrontan las Tunas. Ahora mismo con un balance de 13 y 7. Las Tunas a propósito ayer superó a Mayabeque 11 carreras por 6 y lleva una racha positiva de 3 victorias, en tanto Mayabeque es la peor del campeonato con 4 derrotas al hilo, veremos si se pueden recuperar. Quería precisar un dato, bueno, las Tunas le ha ganado 9 victorias consecutivas a Mayabeque contando todas, o sea, la última campaña y esta. Desde el 14 de mayo del año 2023 los mayabecenses no superan a los tuneros. Seguimos en la tabla de posiciones y bueno, también está muy bien Industriales, en este caso que ocupa el cuarto puesto con cúmulos de 16 y 9, también luego le siguen otros conjuntos como Grama, en este caso también Artemisa, Matanza, Santiago de Cuba. Por ahí andan específicamente los primeros puestos y también quería acotar en esta sucesión a partir de Industriales que Camagüey es el otro conjunto. Que está ubicado en los puestos del 1 al 8. Ya había hablado de la defensa colectiva en 966, yo reitero, se está bateando muchísimo en 300 y quería acotar específicamente la efectividad de nuestros lanzadores. Si se batea muchísimo, claro que la efectividad se está teniendo estragos y esto lo confirma la estadística que está en 5.58, casi en 6. Lo decía Pinar, uno de los pocos equipos, o sea, es el mejor equipo que lo hace con 4.14. Yo reitero, estos son los órdenes más significativos, ya lo digo. Hay varios conjuntos que están por encima de 300 para esta etapa del campeonato. Esto llama la atención, se batea muchísimo. Por supuesto que hay deficiencias en el Piseo. Hoy es día de descanso y mañana se retomarán estos compromisos iniciados el martes, así que veremos cómo continúa la porfía, aunque hay equipos que, por supuesto, que marcan la diferencia con el resto. Mayabeca está quizás en una racha adversa. Veremos si los discípulos de Michelle González pueden levantarse y matanzas. Poco a poco, ya lo decía, está dentro de los ocho y poco a poco ha podido recuperarse, sobre todo de ese orden que, o sea, el Piseo, muchos lanzadores han tenido que salir a cumplir contratos en el exterior. Esto se ha visto, digamos, en el terreno, pero paso a paso los discípulos de Armando Ferrer van ganando en confianza. Matanzas es un equipo con muchísimos esluers, hombres que han tenido experiencia en grandes ligas y ya está de nuevo dentro de ese cuarteto, o sea, dentro de los ocho y veremos si puede imponerse nuevamente y seguir escalando posiciones. Así van las cosas en la Serie Nacional de Bijo, el número 63. Así que en el punto deportivo volveremos a encontrarnos en próximos espacios. ¡Gracias! ¡Gracias!